piedra del molino 3457 metros sobre el nivel del mar costó pero llegamos hasta acá capilla san rafael piedra del molino esta es la piedra tiene una historia que esa piedra cayó hace varios cientos de años en este lugar cuando estaban llegando a carreta y bueno en vez de volver a levantarla la dejaron acá y bueno después hizo este monumento altura 3457 metros sobre el nivel del mar se sienten un poco más con agua estamos sobre la bici pero ahora lo que fue todo su vida y hasta acá empezamos a bajar bastante eso que ven allá es la ruta y tenemos que bajar por la cuesta del obispo varios 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 kilómetros así que ahora la camarita baila la cabeza verá el casco y ahí empezaremos a bajar